¿Existen, las pláticas están activas en este momento entre Partido Libre y la oposición política de cara a lograr acuerdos porque ustedes dieron un ultimátum hasta el 10 de enero? Bueno, esperemos que sí, esperemos que podamos resolver este conflicto, esperemos que los compañeros diputados de la oposición reflexionen en este fin de año y entiendan que los diputados estamos para resolver problemas en el país y no para agravarlo. Y creo que la población está demandando que se normalice la situación del Congreso Nacional y yo tengo fe que podamos llegar a un acuerdo, hay bastantes pláticas ya bastante avanzadas, ojalá que podamos tener un mejor año que este año que pasó, porque este año fue bastante duro para el Congreso Nacional y por ende para la población hondureña porque muchas leyes no se pudieron aprobar. ¿Y en esas pláticas entre el gobierno y la oposición política han existido peticiones por parte de ellos? ¿Hace usted? Bueno, siempre está la petición de impunidad, pero eso no es negociable, eso se les ha dicho a los compañeros del Partido Nacional, eso no es negociable, no vamos a negociar impunidad, podemos llegar a acuerdos en otro tipo de temas, pero menos en impunidad. Yo creo que el presidente Redondo ha sido muy claro, hemos sido nosotros todos los diputados muy claros, y ojalá que no sigan condicionando este tipo de propuestas por ese tipo de condiciones que no viene a ayudar en nada al país. O sea, diputado, pero eso es algo grave que me acaba de decir. Tienen el descaro los diputados nacionalistas de pedir impunidad, pero específicamente, ¿quién y en qué casos? Yo lo he dicho varias veces en los medios de comunicación, tampoco es necesario empezar a decir quiénes, porque yo creo que todo el mundo se conoce aquí en el país, saben muy bien que durante 12 años muchos políticos se involucraron en actos de corrupción, en narcotráfico, y yo creo que de nadie es desconocido. Ahora esperemos que eso no esté sobre la mesa y esperemos que no se acceda a ninguna condición de esa naturaleza.